Ya sabía bien Jesús que había de sufrir, que en lo alto de la cruz Él tenía que morir. Cuando ya estaban cenando, el Señor se levantó y sacándose su manto, a todos sorprendió. De rodillas como esclavo, agachado el gran Señor, con el agua de un jarro, les limpiaba con amor. Sus amigos se miraban, no podían entender, el Maestro al que admiraban, les lavaba así los pies. Lavó sus pies, lavó sus pies, el gran Señor lavó sus pies. Cuando a Pedro le tocaba y se acercaba ya el Señor, se enfadó y se negaba, todo lleno de estupor. Aunque ahora no comprendes, más tarde sí lo harás. Pero Pedro no lo entiende, no me lavarás jamás. No serás ya de los míos, si no me dejas hacer. No podrás llamarme amigo, si no lavo hoy tus pies. Cuando escucha con tristeza, las palabras de Jesús, dice hasta la cabeza, podrás limpiarme tú. Lavó sus pies, lavó sus pies, el gran Señor lavó sus pies. Lavó mis pies, lavó mis pies, el gran Señor lavó mis pies.